Y este es el sabor El famosísimo Dante En el Bronx Nueva York Publicidad en la reglita Jugosa Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Que tú volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Que ella ya encontró tu amor Por favor no insistas más Que ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás Lo olvidarás Un maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Un maldito corazón Seguro de tu amor Aquí solo lo ves que te vivió mintiendo Un maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Un maldito corazón Seguro de tu amor Aquí solo lo ves que te vivió mintiendo Echale el maní Echale el manílicero Con ritmo y el sabor Y Ety Pérez Y el sonido pachaca Te lo dije corazón Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Que tú volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Que ella ya encontró tu amor Que ella ya encontró tu amor Que tu amor no insistas más Que ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás Lo olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Seguro de tu amor Aquí solo lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Seguro de tu amor Aquí solo lo ves que te vivió mintiendo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.